El sermón de hoy le hemos titulado expectativas de Dios versus respuesta del hombre. Expectativa de Dios versus respuesta del hombre. Y cuando digo el hombre, estoy incluyendo a la mujer también. Ahora hay mucho problema con eso, que se tiene que decir hombre y mujer. Hermanos, en nuestro lenguaje español es más fácil decir el hombre y uno sabe que se está refiriendo a la raza humana. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez que usted ha hecho algo con un propósito y ha terminado siendo, el resultado de eso que ha hecho, ha terminado siendo lo opuesto para lo cual usted lo hizo. Hay veces que usted le da un consejo a alguien con una buena intención y esperando que esa persona va a tener una reacción y tiene una reacción opuesta. ¿Le ha pasado eso alguna vez? Hay personas que han creado algo, han hecho algo, lo han creado con un propósito y al final eso no sirvió para lo que lo creó, pero sirvió para otra cosa. Y eso constantemente ha pasado muchas veces. Yo estuve mirando que dice que la Coca-Cola, lo que nosotros tomamos, que nos gusta tanto, bueno, a mí no me gusta tanto, pero hay muchos que son incluso, yo diría, adictos a la Coca-Cola. Que es súper famoso, en todas partes del mundo se escucha de la Coca-Cola, mucha gente en todas partes del mundo prueba la Coca-Cola. Sin embargo, dice que ese refresco, el más famoso del mundo, que nació en realidad como un sustituto de la morfina, se vendió más adelante como un jarabe contra los problemas de digestión. Y después vino y lo probaron y lo probaron y al final se hizo de él una bebida alcohólica. Pero lo que tuvo más impacto fue la Coca-Cola sin alcohol, que es lo que hoy la gente comercializa más y prueba. Fíjense que se hizo con un propósito y eso yo no tengo cómo probarlo, ¿ok? Pero eso lo leí en internet. A lo mejor no es cierto. Pero sí es cierto que muchas de las cosas que hoy nosotros usamos, quizás en su comienzo el propósito del que lo creó fue otro. Algunas veces resulta para bien, pero hay veces que resulta para mal. Por ejemplo, la internet. El uso de la internet ha evolucionado todo en nuestra sociedad. Todo. La manera como nos comunicamos, el acceso al conocimiento, a los recursos, están a la mano. Pero lo interesante es que está lo bueno y está lo malo también. ¿Verdad? O sea, la internet definitivamente ha sido algo muy bueno, pero también muy malo. Y hay que cuidar a nuestros hijos. Muchos de nuestros hijos que tienen devices, equipos, que están conectados al internet. Es internet abierta. A veces tú nada más tienes que poner una palabrita y te aparece un montón de basura que usted no quiere que su hijo vea porque no está preparado o preparada para eso. Y se pueden enfermar sus mentecitas desde muy pequeños, hermanos. Hay que cuidarlos. Pero, en fin, la idea de todo esto es que muchas veces personas que han creado algo lo crearon con un buen propósito, con una buena motivación y resultó siendo lo contrario, algo negativo. Y entre ellos, yo creo que a Dios le pasó algo parecido. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza para que le adoráramos, para que viviéramos eternamente con él expresando nuestro amor hacia él y su amor hacia nosotros. Y el ser humano, ¿qué pasó? Se descarrió. Pecaron Adán y Eva, entró el pecado en la raza humana y todo se echó a perder. La naturaleza del ser humano, hoy por hoy, lleva al ser humano a ser lo opuesto para lo cual Dios lo creó. El ser humano natural, sin Cristo, lo único que hace es pecar, pecar y pecar más. Y se aleja más y más de Dios, a menos que Dios le encuentre en el camino. De modo que Dios nos ha traído hasta aquí y hemos visto todo un plan que Dios ha creado para salvarnos. Y hoy podemos ver esto mejor que lo que lo veían nuestros antepasados. En Génesis capítulo 6, versículo 5, fíjense las palabras del Señor. Fueron palabras duras. Fue duro reconocer que los hombres que Dios creó se hubieran desviado tanto. Y vio Dios la maldad de los hombres, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Eso fue en el comienzo de la creación, hermanos. Eso fue bien cerca del comienzo de la creación. Vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de contigo. Bueno, los pensamientos del ser humano eran solamente de continuo al mal. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de contigo. Solamente al mal. Hay dos palabras absolutas aquí. Dos palabras absolutas. Dice que todo designio, todo. Eso es todo. No se queda nada afuera. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente. Solamente, esa es otra palabra absoluta, solamente al mal. Entonces, vemos algo aquí que Dios declara acerca del ser humano. El ser humano, cuando entró el pecado, se discapacitó de hacer lo bueno. El ser humano sin Dios es incapaz de dar en el blanco de la voluntad de Dios. El ser humano por sí solo es incapaz de hacer lo bueno. Puede hacer alguna cosa buena. Pero cuando digo de hacer lo bueno, me refiero a una vida que honre a Dios, fiel a Dios, incapaz. Porque los designios del pensamiento de ellos era de continuo solamente al mal. Y eso le dolió en el corazón profundamente a Dios al punto que la Biblia dice que Dios se arrepintió de haber creado al ser humano. Y por supuesto, yo no creo que Dios se arrepiente porque Dios no es un ser humano para cambiar de idea. Pero el dolor que se describe en esa palabra que quizás el autor o los traductores no encontraron una palabra mejor para describir ese sentimiento de Dios. Es que a Dios le pesó grandemente la situación del ser humano porque lo creó con un propósito y ahora el ser humano era una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo. Y fue tanto que Dios decidió mandar un diluvio para exterminar, acabar con la maldad. Porque la maldad había llegado a un punto tremendo que Dios dijo, voy a acabar con esta gente y voy a empezar con una familia nuevamente. Y ahí fue cuando vino el diluvio y sobrevivió Noé y su familia. Un nuevo comienzo. ¿Eso resolvió el problema? No, porque el problema del pecado lo hemos heredado de nuestros, de la raza humana, desde Adán y Eva lo hemos heredado. Es algo que ya está en la raza humana y sigue creciendo. Y hemos visto como a pesar de que Dios hizo una limpieza, otra vez la tendencia del ser humano sin Dios, alejado de Dios, es de continuo al mal. Así que debido a la depravación del ser humano, éste perdió la libertad de hacer lo bueno y agradable a Dios. Es por eso que cada vez su maldad era mayor al punto de que Dios decidió destruir. La primera cosa que hizo Dios después de sacar a Israel de Egipto, antes de que ellos entraran a la tierra prometida, fue darles, ¿qué cosa? Los diez mandamientos. Se recuerdan que Moisés fue al monte Sinaí y estuvo allí con el Señor y el Señor escribió en una tabla de piedra los diez mandamientos. La primera vez que bajó Moisés con las tablas, las debarató, las rompió de ira, de enojo. Porque cuando bajó del monte Sinaí, ya el pueblo estaba adorando un becerro de oro. Así que Dios tuvo que hacer una segunda tabla, escribir los diez mandamientos en otras tablas y dársela al pueblo. Pero eso fue lo primero que el pueblo recibió de parte de Dios. Dios le dio los diez mandamientos al pueblo. Y es aquí cuando empezamos a ver la relación del número diez y la palabra de Dios. ¿Por qué diez? ¿Por qué fueron diez mandamientos y no doce o seis o siete, que es el número perfecto de la perfección? Fueron diez mandamientos que dio Dios al pueblo de Israel. Esto nos lleva a considerar y a reflexionar en el número diez. ¿Qué significa? Los diez mandamientos nos da la idea de la perfección inicial del hombre, del ser humano. Dios nos creó perfectos. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y como teníamos la imagen y semejanza de Dios, podíamos estar en la capacidad de hacer constantemente lo bueno. En Génesis capítulo uno, los versículos del veintisiete al veintiocho, dice, Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, Llenad la tierra y sosjugadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra. La semejanza del hombre a Dios es lo que en realidad capacitaba al ser humano para cumplir la función que Dios le había dado. ¿Qué tenían que hacer? Multiplicarse. Eso sí le gustó al ser humano y eso sí no lo dejaron de hacer. Le gustó multiplicarse. No sé por qué, pero le gustó multiplicarse. Ahora, el hecho de sojuzgar la creación, de guiar, de dirigir, de gobernar sobre lo creado aquí en la tierra, eso no lo hizo bien. Al punto de que hoy la creación de Dios ha sido afectada en muchas maneras, porque el ser humano pecador ha sido incapaz de cuidar de lo que Dios puso en sus manos. Si usted se percata, su cuerpo es como se llama, está dividido de una manera perfecta lo que es sus miembros exteriores. Si a usted lo cortan por la mitad, o así, verticalmente, o horizontalmente, usted siempre va a tener diez dedos, ¿cierto? Si es así, va a tener cinco y cinco, cinco y cinco. Si lo cortan por aquí, tiene cinco y cinco, ¿cierto? Lo primero que pensamos nosotros, que esa simetría, esa perfección, hay algunos que hemos nacido, ¿sabes? Yo he conocido personas que tienen once dedos, o doce, ¿verdad? Otro dedito más que les salió. Pero hay otros que han nacido sin un dedo, hay otros que han perdido un dedo en un accidente. Pero me refiero a lo que Dios creó, como Dios nos creó originalmente. Y eso nos hace pensar, lo primero que usted ve, usted tiene dos manos y cinco dedos en cada mano. Es fácil relacionar los diez mandamientos con sus diez dedos. Cuando usted cuenta, ¿qué es lo que usted hace? Esto casi siempre lo hacemos, ¿verdad? Uno, dos, tres, y sacamos la cuenta usando nuestros dedos. Yo creo, se me ocurre pensar, que quizás Dios estaba usando de una manera práctica, para que el ser humano recordara, memorizara, tuviera pendiente siempre, esos diez mandamientos, porque esos diez mandamientos resumen, hacen un resumen del carácter de Dios, de la expectativa de Dios para el ser humano. ¿Qué es lo que Dios esperaba? Ahí estaban los diez mandamientos. Eso es lo que yo espero de ustedes. Y ahorita vamos a ver un poquito en esos diez mandamientos. Para poder vivir eternamente, el ser humano fue creado con un alma eterna, con vida eterna, a la imagen de Dios. Dios es eterno, el ser humano es eterno. Pero a diferencia de Dios, el ser humano necesitaba comer del fruto del árbol de la vida que estaba en el Edén para poder vivir eternamente. Parece ser que ese fruto tenía un poder renovador. No se ponían viejos la gente. En este caso, Adán y Eva, que fueron los únicos que experimentaron eso. Cuando Adán y Eva pecaron, lo que Dios hizo fue sacarlos del jardín del Edén. Porque si no los sacaban, y ellos seguían comiendo del fruto del árbol de la vida, entonces el mal se iba a perpetuar. De modo que Dios tuvo que sacarlos del jardín del Edén para que ellos no comieran más del árbol de la vida y no vivieran eternamente en pecado. Así que Dios los sacó del jardín del Edén. El ser humano perdió esa capacidad de vivir eternamente. Al entrar el pecado en la humanidad, Dios tuvo que sacarlos. Y el pecado alejó al ser humano de Dios y lo incapacitó de cumplir eficazmente el rol que Dios les había dado. Ahora, estábamos hablando acerca de esos diez mandamientos que Dios le dio a Israel tan pronto. Los sacó de Egipto y antes de que ellos entraran a la tierra prometida. Y es lo que nosotros conocemos como los diez mandamientos. El ser humano, al ser incapaz de distinguir entre lo bueno y lo malo ahora, porque ahora tiene el conocimiento del bien y del mal. Recuerdan que ellos comieron del árbol, del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal. Ahora ellos tienen un reguero en su mente. El ser humano tiene un reguero en su mente. Ahora conoce lo bueno y conoce lo malo. Pero el problema nuestro es que no sabemos distinguir por nosotros mismos qué es lo bueno y qué es lo malo. Muchas veces lo malo parece bueno y lo bueno parece malo. A veces hay una línea que no logramos distinguir bien. Y eso es lo más difícil del ser humano. Dios tenía conocimiento, ha tenido siempre el conocimiento del bien y del mal. Pero Dios sabe distinguir entre una cosa y otra. La incapacidad del ser humano es que no sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Así que Dios tiene que empezar de nuevo con el pueblo de Israel. Vamos a empezar como si fueran unos bebés. Como si yo nunca les hubiera enseñado qué es lo bueno. Recuerden que en el jardín del Edén ellos no conocían más nada que lo bueno. Dios no tenía que decirle, no matarás, no hurtarás, porque eso no estaba en su mente. No tenía que decirle, hagan esto. No tenían que decirle sus expectativas, su expectativa para con el ser humano, porque el ser humano estaba set up, estaba hecho para cumplir el propósito de Dios. Pero cuando entró el pecado, su mente se reseteó. Borró un montón de cosas buenas, incluyó cosas malas. Hay un revolú ahí en la mente del ser humano y no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Así que Dios cuando escoge a su pueblo, lo lleva al desierto apartado de todo el mundo, allí solitos y les da los diez mandamientos. Esos diez mandamientos Dios se los da en una piedra, pero esos diez mandamientos están en el corazón del ser humano. Eso está allí tatuado en nuestro corazón, porque aún personas que no son cristianas saben esto es malo, esto es bueno. Pero algunas veces se confunden entre lo bueno y lo malo. Así que Dios claramente, explícitamente le da estos diez mandamientos. Y lo puedes ver ahí en Éxodo capítulo 20, están los diez mandamientos. El primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, no te harás, no te harás, inclinarás y honrarás ídolos, idolatría. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El cuarto, santifica el sábado como el día de reposo, el sabat. El cinco, honra a tu padre y a tu madre. Y sabemos que este es el primer mandamiento con promesa. El sexto, no matarás. Después, no cometerás adulterio. Más adelante, no hurtarás. El penúltimo, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Y el último, no codiciarás. Si se dan cuenta, los cuatro primeros tienen que ver con la relación del ser humano para con Dios. Los diez mandamientos tratan de relaciones. Cómo Dios espera que nos relacionemos con Él verticalmente. Y cómo Dios espera que nos relacionemos con nuestro semejante. Los primeros cuatro mandamientos son relacionados con nuestra relación con Dios. Dios detesta los ídolos. Dios detesta los ídolos. Y en nuestra vida tenemos muchos ídolos. Y hacemos ídolos con una facilidad increíble. A veces nuestros hijos se convierten en nuestros ídolos. A veces nuestro trabajo es nuestros ídolos. El dinero, la cuenta del banco. Nuestras preocupaciones a veces son un ídolo porque ocupan el lugar de Dios. Ah, no voy a la iglesia, pastor, porque estoy muy preocupado. Tu preocupación quizás puede ser un ídolo. Hay muchas cosas que pueden convertirse en un ídolo. No tomarás el nombre del Señor en vano. Muchas veces nosotros mencionamos el nombre del Señor y lo usamos para cualquier juego, cualquier chiste. ¿De qué manera la gente va a tomar en serio cuando nosotros les hablamos del Dios Todopoderoso? De aquel que ha salvado nuestra vida. No tomes el nombre del Señor en vano. No, los israelitas, aún para escribir el nombre del Señor. Oiga, esa gente oraban y oraban y volvían a orar y con una reverencia. Y muchos de ellos ni siquiera escribían el nombre completo de Jehová. Por el respeto tan grande al nombre del Señor. Cuando nosotros vivimos de una manera que no agrada al Señor, también estamos tomando su nombre en vano. Porque nos llamamos cristianos, seguidores de Cristo. Y si estamos dando un mal testimonio, entonces Cristo, el nombre de Cristo está siendo manchado. No tomarás el nombre del Señor en vano. Y ya entonces, más adelante, en los otros mandamientos, habla acerca de la relación entre nosotros y nuestros semejantes. Y lo primero que nos dice, honra a tu madre y a tu padre. Oiga, eso es bien importante, especialmente jóvenes que están aquí. Eso es bien importante. Porque es a nuestros padres a quienes Dios encomendó la tarea de guardarnos, enseñarnos, protegernos. Proveer para nuestras necesidades cuando éramos pequeños. No honras a tu madre y a tu padre, estás deshonrando a Dios también. Estás limitándote de vivir más porque esa experiencia que tus padres te pueden transferir, son experiencias que te van a ayudar a tomar mejores decisiones y van a alargar tu vida. Y sigue, más adelante, no matarás. La vida la da y la quita. Dios, ¿quién soy yo para matar? No matarás, no cometerás adulterio. El matrimonio es sagrado, es algo instituido por Dios, es serio. Cuando usted se une a una persona en matrimonio, usted y esa persona son uno para siempre. A menos que la otra persona parta de este mundo. Usted está compartiendo lo más íntimo de su vida con su pareja. Es importante que tomemos eso en serio. No hurtarás, no robes, trabaja, esfuérzate, consigue las cosas con tu propio esfuerzo. No busques robar a nadie, no darás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Cuántas personas con una facilidad increíble hablan mal de otros? Hermanos, no hable ni bien ni mal de otra persona si la persona de la que usted está hablando no está presente. Eso es lo primero. Si usted tiene algo que decirle a su hermano para edificarle, vaya y dígaselo en persona. No darás falso testimonio de otra persona. No hables mal de nadie. A veces nosotros le echamos la culpa a alguien, no, porque, no, no soy yo. Para limpiarme y justificarme yo estoy echando la culpa a otra persona. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Y al final no codiciarás. La codicia viene relacionada con la envidia. Viene relacionada con querer ostentar lo que yo no tengo. Querer lo que otro tiene, desear lo que otro tiene. Ya sea bienes materiales, ya sea esposa, esposo, sea lo que sea. Codiciar es algo detestable delante de Dios. Así que Dios le da al pueblo de Israel diez mandamientos. Ahí ustedes tienen sus diez deditos. Los que tienen sus diez dedos pueden contar. Uno, dos, tres y hacer una referencia. Ahora nosotros tenemos que empezar a aprender como niñitos lo que ya está insertado en nuestro corazón. La palabra de Dios ahora nos muestra nuestra pecaminosidad. Eso es lo que hizo Dios al darle los diez mandamientos al ser humano. Al pueblo de Israel primeramente. Le está enseñando, ustedes al desobedecer cada uno de estos mandamientos están pecando contra mí. Así que hasta ese momento el ser humano ni siquiera se percataba de que estaba ofendiendo a Dios. Infringiendo cada uno de estos mandamientos que desconocía. Dios estaba despertando en ello esa culpa. Al conocer las expectativas de Dios. Al conocer que estaban fallando en dar en el blanco de la voluntad de Dios. Al darse cuenta que no estaban cumpliendo el propósito por el cual Dios los creó. Estando aún en el desierto Dios también establece el diezmo como parte del ritual de la adoración. Y para la manutención del tabernáculo. ¿Por qué diez? El diez por ciento. Diez mandamientos. El diez por ciento lo instituyó Dios. Para relacionar tu fe y tu dependencia de Dios. Con la vida material. Dios quiere que nosotros dependamos de Él. Cuando hablamos de los diez mandamientos y los relacionamos con el diez por ciento de tus ingresos para el Señor. Es una dependencia. Nos habla de dependencia. Como mismo usted no puede cumplir los diez mandamientos por usted mismo. Sino que depende de Dios. Cuando usted da el diez por ciento. Usted está diciendo yo no dependo de mí. Yo dependo de Dios para vivir. Yo le doy a Dios lo que es de Dios. Y confío en que Dios suplirá para todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Ven la relación? Tanto los diez mandamientos como la vida material aquí en la tierra. Para los dos necesito de Dios. Si usted se quiere quedar con el diez por ciento. Bien pueda. La Biblia no dice que nos va a castigar a nadie. Pero usted ya no está dependiendo de Dios. Usted está dependiendo de ese diez por ciento. Y todo lo que tendrá de Dios va a ser un diez por ciento. Pero si usted depende de Dios. Usted va a tener. Dice Jesucristo dijo. Usted va a tener cien veces más en esta tierra. Cien veces más familia, casas y riquezas de este mundo. Que los de la prosperidad dicen que vas a tener el doble, el triple. Se quedan cortos. Jesucristo dijo cien veces más en este mundo. Cuando usted renuncia a cosas materiales para seguir a Jesús. Para seguir su misión. Esta práctica del diez por ciento. Era además un recordatorio al pueblo. De que la única manera de serles fieles a Dios. Era dependiendo de él. Y todavía lo sigue siendo hermanos. Sin embargo el hombre. Persistía en tomar el camino del esfuerzo humano. Nosotros todavía hoy por naturaleza lo hacemos. Persistimos en querer hacer las cosas con nuestra fuerza. You can do it. You can do it. Tú puedes hacerlo. Decimos nosotros. Y nos esforzamos. Hay hermanos que dicen. Usan mucho en esta palabra. Yo estoy tratando pastor. Yo estoy tratando de cumplir los diez mandamientos. Yo estoy tratando de serle fiel al Señor. Yo estoy tratando. No trates más. Depende del Señor. Descansa en el Señor. Porque estás tratando con tus fuerzas. Y todo lo que recibes es fracaso tras fracasos. Y llega un momento que te desilusionas. Y te desanimas. Porque no ves que logras llegar a la meta. A lo que Dios espera de nosotros. Dios espera perfección. ¿Quién de ustedes puede dar perfección por sí mismo? ¿Para qué tratar? ¿Para qué tratar de dar perfección? Todo lo que usted tiene que hacer es confiar de aquel que es perfecto. Confiar en aquel que hizo. Usted no tiene que hacer nada más que amar a Cristo. Cuando usted ama a Cristo todo lo demás cambia. Todo lo demás lo va a hacer. Ahora, al darle los diez mandamientos surgió un problema. Y el problema es que el hombre sabe que soy pecador. Yo sé ahora que soy pecador. Pero soy incapaz de cumplir la ley. Eso es un problema. Dios le dio a conocer su pecado al darle la ley. Ahora, ¿cuál fue la respuesta del ser humano? Bueno, en Deuteronomio capítulo 1, vemos que Moisés manda dos espías a inspeccionar la tierra que Dios había prometido que le daría. ¿Verdad? Van allá al otro lado del río, miran la tierra y ven todo lo que había. Había cantidad de comida, cosas buenas. Oiga, pero también había un ejército grande. La gente de allá eran gigantes. Eran hombres fuertes, preparados, con armas. Y cuando vinieron a dar el informe al pueblo de Israel, eran doce los que fueron, ¿verdad? Uno por cada tribu de Israel. ¿Cuántos de ellos vieron el verdadero informe? Solo dos. Los otros diez, otra vez el número diez, dieron un informe distorsionado al pueblo de Israel que desanimó al pueblo de Israel. Y los desvió de lo que Dios había prometido que haría. Dios había prometido que le daría esa tierra en posesión. Cuando vinieron esos diez espías y dieron el informe, dijeron, nosotros no podremos contra ellos. Y fue cuando Josué y Caleb, mi personaje favorito del Antiguo Testamento, rasgaron sus vestiduras y dijeron, lo que están haciendo es pecar contra Dios. Estoy haciendo, diciendo con mis palabras. Están ofendiendo a Dios porque Dios les había prometido que le daría esa tierra sin importar cuán grande fueran los enemigos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó luego? Vemos que en Números capítulo 14, versículo 22, dice Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado diez veces y no han oído mi voz, no verán la tierra a la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verán. Y hace la excepción después de esto, solamente Josué y Caleb van a entrar en la tierra prometida. Ninguno de esos diez iba a entrar en la tierra prometida. ¿Ven la tendencia? Diez veces Dios le había alertado al pueblo. Diez veces no escucharon. Diez espías desviaron al pueblo de la voluntad de Dios. Esta es la respuesta del hombre. Esta es la respuesta del ser humano. Mientras que en Egipto Dios envió diez plagas para acabar con esa nación, al pueblo de Israel Dios le da diez oportunidades para que se arrepientan, para que miren de Dios y aún así Dios terminó dándole el mismo resultado de los egipcios. En el Nuevo Testamento vemos que hay un incidente. Jesús se encuentra con diez leprosos. De los diez a los diez los sana. Y iban en camino, pero ¿cuántos regresaron a darle gracias al Señor, a adorar al Señor? ¿Cuántos? Solo uno. Esta es la respuesta del ser humano. Dios le dice, mis expectativas están aquí, estos son los diez mandamientos. Hay diez leprosos, pero solo uno regresa. Hay otra, hay una parábola, la parábola de las diez vírgenes. Habían diez doncellas esperando al novio que vendría en una boda. Y las diez están con sus lámparas encendidas. Y la tradición era que debían estar con sus lámparas encendidas hasta que llegara el novio. Pero solamente diez de ellas, cinco de ellas eran prudentes. Porque el novio no llegó a la hora que ella pensaba. Se demoró un poco más de lo que ellos pensaban. Y sus lámparas se apagaron. Y porque no tenían aceite extra, tuvieron que salir a buscar aceite. Y cuando regresaron, ya la fiesta había empezado. Y cuando tocaron la puerta, le dijeron, lo siento, no les conozco. Ya no pueden entrar a la fiesta. Ahí está la respuesta de Dios. No llegan al 10%, al total. No llegan a 10. Siempre se quedan cortos. Siempre nos quedamos cortos. Ya sea por uno, por dos, por tres, por cinco. Pero la realidad es que tú y yo, por nuestro esfuerzo, nunca damos al blanco de la voluntad de Dios. Esa es la respuesta del hombre. Esa es la respuesta de Dios. En fin, que vemos cómo se repite el patrón del fracaso del ser humano en su intento de satisfacer la demanda de Dios con su propio esfuerzo. Jesús luego resume los 10 mandamientos en uno solo. Y cuando le preguntan los fariseos, dígame, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús ahora incluso nos los hace más fácil a nosotros. Ya no necesita tus 10 deditos. Solamente necesitas el uno. Uno solo. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Mateo 22, 37 al 40. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, no más que a ti, como a ti mismo. El amor propio es la medida para amar a otros. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Se recuerdan que los 10 mandamientos se dividían en la relación con Dios y la relación con el prójimo? En este solo mandamiento está incluido el amor a Dios y el amor al prójimo. Jesucristo lo resume en uno. Pero ¿sabe qué? Esto no es nuevo. Ya en el Antiguo Testamento, si usted va, por ejemplo, en Levítico 19, 18, en Deuteronomio 6, 5, ya se le había dicho al pueblo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tu alma y tu corazón. Jesús estaba repitiendo lo que ya estaba en la palabra del Señor, pero nunca escucharon. El pueblo quiso ir por el camino de las obras, de los 10 mandamientos. No quiero cumplir uno, quiero los 10, pero con mi esfuerzo. Y en su intento fracasó una y otra vez. Ahora bien, eran 10 mandamientos, difícil cumplirlo. Pero ahora tenemos un mandamiento que también es difícil cumplirlo. Porque el ser humano es incapaz de amar a menos que el Espíritu Santo llegue a nuestras vidas. Así que todavía hay un problema grande para el ser humano. Hay un problema en dar en el blanco de la voluntad de Dios. Porque aunque los 10 mandamientos se resumen en uno solo, en el amor, nosotros todavía somos incapaces de amar con el amor que Dios demanda. Así que todavía a este punto no se ha resuelto el problema de dar en el blanco de la voluntad de Dios, de relacionarse con Dios. Nos ha creado aún mayor problema. Porque la palabra del Señor dice que el amor es fruto del Espíritu. Y si no tenemos el Espíritu de Dios, ¿cómo podemos amar ese amor sacrificial? Así que tenemos otro problema. Ahora Jesús nos da ese aventón, pero todavía tenemos ese problema. En Gálatas 5.22 nos dice que el amor es uno de esos frutos del Espíritu. Para que Dios, por medio del Espíritu, pudiera ser morada permanente en el ser humano, tenía que estar purificado, libre de culpa. ¿Cómo podía entonces Dios tener relación con el ser humano? La única manera era que Jesucristo diera su vida por nosotros. Que Dios enviara a su único Hijo en nuestra condición humana y fuera a la cruz y llevara sobre sí toda nuestra inmundicia, todos nuestros pecados a la cruz del Calvario. Y eso fue lo que Dios hizo. Entonces, y solo entonces, cuando el ser humano pone su fe, su confianza en el Cristo crucificado y resucitado, es que entonces nuestros pecados son transferidos a la cruz y nosotros quedamos limpios y ahora Dios puede tener comunión con nosotros porque de lo contrario Dios no tiene comunión con el pecado. La única manera de hacerlo es por medio de la fe. Porque por gracia soy salvos. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Verdad? Por medio de la fe. Y esto es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. La fe incluso es don de Dios. Así que si usted ha podido poner su fe en Cristo para salvación, en el momento de la conversión, usted recibe el Espíritu Santo y usted recibe con el Espíritu Santo la capacidad de amar y la capacidad de dar en el blanco de la voluntad de Dios y es así como se resuelve el gran problema de la humanidad. Ahora el ser humano puede dar en el blanco de la voluntad de Dios. Ahora podemos vivir vidas que agraden a Dios. No por obras, pero por gracia. No por obras, pero por fe en Cristo Jesús que fue el que obró por mí lo que yo no podía hacer. Si todavía no le queda claro, yo todavía puedo más tarde conversar con usted. Pero cualquier amor que no conlleve al sacrificio está por debajo del estándar de Dios. Es por eso que en el sacrificio de Cristo no solamente hizo la obra para que nosotros quedáramos limpios de culpa, libres de culpa y libres de condenación, sino también para modelar el amor perfecto con el cual Él nos manda a amar. Si tú dices que amas, pero no estás dispuesto o dispuesta a entregar nada por esa persona a quien amas o por Dios a quien dices que amas, ese amor queda muy por debajo del estándar. Ese amor no te va a llevar a cumplir toda la ley y los profetas. Pero ese amor que se entrega completo, ese amor que se entrega sin reservas, ese amor que no escatima esfuerzo, ese amor que no cree que lo que hizo es suficiente, ese amor lo llevará a usted a dar en el blanco de la voluntad de Dios todos los días. Esa es toda la motivación que usted y yo necesitamos. No tratar. Ahora su lema es voy a amar. Amando usted no tiene que tratar, porque el amor es el motor que impulsa toda acción en la dirección de la voluntad de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuánto te esfuerzas en obedecer a Dios? Y serle fiel. ¿Cuál es tu motivación? Y con esto quiero terminar y es una pregunta retórica. Porque constantemente, aunque nosotros hablamos de este tema mucho, nuestra tendencia humana es de ir otra vez a las obras. Es de ir otra vez al esfuerzo humano. Eso te pasa a ti y me pasa a mí. Por eso tenemos que estar alertas de esta tendencia humana. Y constantemente decir, ¿cuál es mi motivación para adorar a Dios? Adoras a Dios, sirves a Dios, obedeces a Dios, ¿por qué tienes miedo del castigo de Dios? ¿O porque le amas? ¿Obedeces a Dios porque quieres la bendición que Dios quiere darte? ¿O porque le amas? Cualquier otra motivación que no sea el amor es una motivación incorrecta. Y te va a llevar al fracaso. Pero el amor es un puerto seguro. Ama al Señor, como dice Jesús, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Que el Señor les bendiga.